¿Cómo estás, campeón? Tu papá es tan inteligente que te compré una película pirata y todavía no se estrena, apenas la estrena en el 10. También yo soy inteligente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me saqué un 10 pirata. ¿Cómo que un 10 pirata? Le copié a un amigo. Pues me saqué un 10 pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos?